Muy bien tranquilos, yo no les pido que hagan nada raro, vamos a jugar como todos los días. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión que realizamos a través de la oficina de prensa del IMD de Chía, en especial por supuesto en este día, hoy nos desplazamos a este campo, el campo de golf, que está ubicado en la vereda Samaria para que ustedes, nuestros seguidores, conozcan de esta nueva disciplina que ha incorporado el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de sus escuelas de formación, que ha sido un ítem importante que ha liderado el alcalde Luis Carlos Seguro a través de, por supuesto, el director Aldo del Colorado, para incrementar las escuelas de formación, la oferta que tiene el IMD para la población del municipio. En esta oportunidad vemos entonces cómo está allí nuestro profesor Carlos Mora, que es el entrenador, el instructor de golf de esta disciplina, y nuestros niños que hacen parte de la escuela de formación, quienes están ya a punto de iniciar la sesión de clases. Así que pues vamos a ir a acompañarles, estamos hoy desde nuestras redes sociales de Facebook del IMD, mostrándoles a ustedes, haciéndoles una exhibición del proceso de esta escuela de formación naciente en el municipio de Chile, así que veamos un poco lo que es la rutina de calentamiento previa, por supuesto a realizar la primera práctica que tendremos en la tarde de este miércoles. Tengan en cuenta que nuestras escuelas de formación deportiva están adiertos para los niños entre los 6 y los 17 años, algunas escuelas de formación que tienen iniciación temprana, las edades son un poco menor, pero en el tema del golf estamos desde esas edades, de 6 a 17 años, niños que están en este momento buscando nuevas alternativas deportivas en una escuela como esta, que abrió sus espacios, que abrió sus puertas en medio de la pandemia. Y eso es algo importante que queremos destacar a través de nuestra sesión virtual hoy, además en vivo, para nuestros niños aquí en este punto del municipio de Chía, y es que la escuela de formación de golf inició todo su proceso con el profesor Carlos Mora en medio de la pandemia, cuando todos estábamos en casa, pues se dio al inicio de esta escuela de formación, de la virtualidad, los niños empezaron a conocer de la técnica del golf, de todo lo que tiene que ver con los elementos, con los implementos, con el campo de golf, y de ahí en adelante se empezó a dar un crecimiento interesante en el grupo de niños que hace parte de la escuela para llegar hoy a la presencialidad en este escenario al aire libre que está ubicado en la vereda Samar. Vamos con la puntita de los dedos, con las dos manitos, vamos a tocar el pie derecho, tomarlo el pie derecho, 15 segunditos, lo va a contar Luciano, duro Luciano. Muy bien, proceso de calentamiento, por allí saludamos a las personas que se unen a nosotros en esta transmisión, Luz Marina Villalba, gracias por estar ahí en sintonía, a todos y cada uno de nuestros seguidores. Profe Carlos, los niños están haciendo procesos de calentamiento en esta sesión que realizamos en la presencialidad, ¿tiene usted un escenario al aire libre envidiable? Sí, afortunadamente somos beneficiados con poder trabajar al aire libre, es un espacio bastante amplio, los niños podemos ofrecerles un buen distanciamiento, que es necesario para la práctica del golf, porque la oscilación del palo también es peligrosa, entonces acá mantenemos el distanciamiento, no solo por la pandemia, sino también por la práctica como tal. Bueno, vamos a continuar porque los niños están haciendo calentamiento, y vámonos con usted para hablar un poco de lo que va a hacer la clase especial. Ok, siempre recomendable realizar un buen calentamiento y estiramiento, porque hoy vamos a hacer unas rutinas que requieren un movimiento completo, entonces es importante que el cuerpo esté caliente para esta actividad. Más con esas temperaturas, ¿no? Con esas temperaturas, importante, y ir creando el hábito en los niños y también en los adultos, que a veces no lo tenemos, de hacer un buen calentamiento y estiramiento antes de cualquier práctica deportiva. Claro que sí, profe, continúe. Es usted el dueño, por supuesto, del escenario, estamos entonces con nuestros seguidores viendo la práctica del golf, recuerden, la escuela de formación, que en la administración del alcalde Luis Carlos Segura, pues ha hecho parte, y eso hace parte ya de nuestras escuelas en el municipio de Chía. Muchas personas están allí preguntándose cómo se inscriben, qué proceso debemos hacer, ya estamos en un instante comentándoles cuál es el procedimiento, por supuesto, si hay cupos, no hay cupos, si hay horarios, cuáles van a ser los horarios o cuáles son los horarios, y qué tantos niños por aforo también, porque igual nos mantenemos con todos los protocolos de bioseguridad, cuántos niños se pueden tener en la clase, aunque pueden ustedes ver que ellos tienen toda la protección, que mantienen todos sus protocolos de bioseguridad, y adicionalmente, pues que el escenario al ser abierto, al aire libre, pues genera también un espacio para la práctica deportiva de manera segura. Ustedes pueden ver allí en la visual, en ese paneo que estamos haciendo del escenario, que este punto allí, este espacio, campo de práctica de golf, porque así se denomina técnicamente, está ubicado aquí en Samaria, en la parte, en el costado de Samaria, al sector, muy cercano al sector del conjunto residencial Saucedad, por la parte trasera, por la parte de abajo de Samaria, y es un campo deportivo que está exclusivamente habilitado para esta práctica, la práctica del golf. Proceso de calentamiento en todas las disciplinas deportivas en las que ustedes desarrollan la actividad física, es importante realizar el calentamiento porque esto va a preparar el cuerpo precisamente para la actividad física que se va a desarrollar, y va a prevenir, por supuesto, lesiones, molestias que ustedes puedan tener a la hora de la práctica deportiva. Así pues, entonces, es que se da inicio a cualquier sesión de entrenamiento. Recuerden que, obviamente, después de realizada la sesión, también es importante hacer la sesión de estiramiento. Nuestro entrenador es el profesor Carlos Mora, que es un instructor que es especializado, por supuesto, en la práctica del golf, conocimientos específicos de golf, que ya vamos a estar hablando con él sobre esos ítems importantes que ustedes deben tener en cuenta y conocer sobre este deporte. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Bueno muchachos, en este momento nos vamos a dirigir a las estaciones. Tenemos cuatro estaciones. En el momento estamos ocho, nos vamos a dividir dos participantes por estación. Como ya nos está mencionando el profesor Carlos, pues hoy por ser esta sesión especial que queremos exhibir ante ustedes, atrás de nuestras redes sociales, se van a realizar actividades en diferentes estaciones en donde nuestros deportistas van a estar haciendo la práctica para poder, por supuesto, tener ese acercamiento con el golf. Y en la segunda estación tenemos un tiro de chip. Necesitamos sacar la bola bajita. Ya tuve la chepal, y vamos para ese ejercicio. Ahí tenemos 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Tenemos la estación del POT. Listo, en la estación del POT vamos a jugar, como siempre lo hacemos, por turnos. Listo, a completar 15 puntos. Primero desde el objetivo número uno, y después vamos al objetivo número dos. Y en la práctica del drive, vamos a estar alternando. Vamos a pegarle a 10 bolas, porque es un tiro que requiere bastante esfuerzo. Entonces, pegamos 10 bolas y damos el turno al compañero. Entonces, por favor, empezamos. ¿Cuál se necesita el primer puesto? Allá. Con Alejandro. Estación dos. Simón, con Alejandra. Ahora, las personas que entran en la sintonía de nuestra misión a través del Facebook del IEMRE de Chía están desarrollando clase en vivo desde el campo de partida de Samaria, desde el campo de práctica de Samaria. Estación número cuatro. Esa es la primera. Juliana. El IEMRE de Chía en oferta también para nuestros deportistas, para nuestra comunidad de la Ciudad de la Luna. Así que, nos desplazamos entonces a cada uno de los puntos de práctica que van a tener nuestros niños, como ustedes lo acaban de ver. Y ya vamos a estar pasando por cada una de las estaciones, para conocer un poco más sobre esta práctica deportiva con el profesor Carlos Moro. Y ya vamos a estar pasando por cada uno de los puntos de práctica deportiva con el profesor Carlos Moro. ¿Qué va a pegar? Vamos al primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a tratar de golpear. ¿Listo? Primero vamos a tratar de golpear de cinco veces para ir generando un poquitito de precisión. ¿Listo? 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 Golpeamos el pie. Nada más el pie. El primer objetivo va a ser golpear el pie. ¿Listo? Cuando ya peguemos cinco veces al pie, hay cinco veces para ir generando. Para este ejercicio necesitamos hacer un pie completo. ¿Listo? Es un pie muy diferente entre el coche de hierro, el coche de sal, el coche. Por eso necesitamos todo el pie. Entonces, por eso necesitábamos hacer un calentamiento bastante exigente. A medio, pues empezamos cinco veces. En la siguiente estación. Muy bien. Vamos a hablar un poquito y rápidamente sobre esta estación para ir a dar la indicación a los deportistas. Hablamos de la primera estación en donde, profe Carlos, tenemos un espacio que está obviamente cerrado aquí con esta malla. Y tenemos también unos palos de golf que ya son diferentes a los que tienen los otros deportistas. Contémosle a la comunidad que está allí al otro lado de la pantalla de Facebook en qué consiste esta práctica. Bueno, les voy a hacer un resumen de las cuatro estaciones que tenemos. El juego golf consiste en tiros de corto, mediano y largo lanzamiento. En esta primera estación estamos simulando un tiro de muy larga distancia. Utilizamos la malla en este proceso de iniciación para que los niños no tengan, de pronto, por la falta de precisión, la bola se nos va hacia los lados. Puede ser de pronto un poco peligroso. Y los niños también tienen la ansiedad de ver dónde cae la bola. Con la mallita, pues ellos se preocupan únicamente por ir creando un gesto técnico. Listo, desarrollando un movimiento completo, acá como lo pueden ver, la niña ya va desarrollando un swing completo. Hablemos un poco del palo de golf, ¿qué se utiliza? El palo. Para juego golf también tenemos una serie de palos muy diferentes de uno de los otros. Este es un palo que se llama drive o madera número uno. Es esencial para la salida en los hoyos más largos, para los tiros más largos. Se utiliza normalmente, no se utiliza totalmente desde el piso, sino que se utiliza con un aparatito que se llama ti. Es el palito como el que vemos ahí en el ejercicio, que utilizan las niñas. Esto con el fin de dar un poco más altura, porque es un palo que tiene muy pocos grados de apertura. No hace que la bola se levante demasiado. Con la ayuda del ti ya nos va a tomar un poco más altura. También es importante saber que cada talega en un juego completo de golf tiene máximo 14 palos. ¿Qué los hace diferentes? Especialmente los grados de apertura. Esto hace que la bola vaya más lejos o más o más. Que genere un efecto también. Que genere un efecto y una altura. Una altura y una distancia. La idea es que cada alumno vaya conociendo sus habilidades y empiece a tener una tabla de valores sabiendo qué distancia genera con cada palo. Bueno, pues esa es la primera enseñanza que tenemos hoy. Entonces, el drive. Para que lo tengamos aquí. El drive. Muy bien. Muy clarito que es el trabajo que se está haciendo acá. El trabajo que estamos haciendo acá. Ahora vamos, segunda estación. Estamos acá haciendo una rutina de sensibilidad, de motricidad fina. Acá trabajamos la dirección. Estamos trabajando la dirección. Acá la idea es que los niños se vayan familiarizando con la puntería, con la cantidad de movimiento, con la alineación, con un jueguito muy sencillo. Acá estamos jugando con un tapetito que nos simula la situación real que tenemos en el campo. Para este... Para este... ¿Qué palo? Para estos tiros utilizamos esta clase de palos que se llama pot. Es un palo que sus características físicas es la cara plana, no tiene grados. O tiene de 2 a 4 grados para levantar. Mínimo. Mínimo, es mínimo. Entonces, el objetivo de este palo es que la bola ruede totalmente por la superficie. Que no salte. Es un tiro, como les digo, únicamente de precisión. Acá no me gusta hacer gran esfuerzo. Acá es puntería, alineación, cantidad de movimiento. ¿Como cuando nosotros vamos al centro comercial a jugar golpito? Este es el tiro, este es el golpe con el que creo que todo mundo relaciona el gol. Este es lo que encontramos en los centros comerciales, como el golpito. Exacto, este es exactamente ese tiro. Y aquí la tarea es la precisión. La precisión. Precisión, que los niños van adquiriendo puntería, la cantidad de movimiento, y aprendan a alinear su ola, y aprendan a darle dirección a la unión. Excelente. Ese es lo que sirve. ¿Cómo se llama los tiros deportivos? Acá tenemos a Salomé. Salomé. Salomé saluda a... Hola, Salomé, ¿cómo estás? Salomé, una gran deportista. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. ¿Por qué practicas golp? Porque me gusta mucho. ¿Desde cuándo practicas? Desde los seis años. ¿Desde los seis años? ¿Y cuántos añitos tienes ya? Siete. Ah, un añito practicando golp. ¿Y cómo quieres ser de grande? Cuéntanos, ¿cuál es ese sueño que tienes? Sí. Eh... Ser... Como Tiger Woods, lo que es, ¿cierto? De los grandes golpistas. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí sigues en la práctica. Gracias. Y acá tenemos a Luciano muy concentrado en su práctica, un circo muy dedicado a la práctica, al entrenamiento. A ver, Luciano, vamos a ver. Es totalmente un circo, totalmente de concentración. ¿La viene clara, Luciano? Ven, Luci. Luciano. Luciano, por favor. Además, que tiene su propio estilo, ¿no? Luciano, ven por acá, cuéntanos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos un poquito de ese tiro que hiciste. Mira acá, Luci. Luciano, míranos acá. Cuéntanos cómo fue ese tiro que hiciste, el tema de la concentración. ¿Qué tal te parece el golf? Si te gusta, quieres llegar a ser golpista o lo estás practicando de pronto por un tiempo. Me gusta. ¿Qué dicen los papitos en la casa que practiques golf? Sí. ¿Están contentos? Sí, sí. ¿Quién te acompaña a las clases? Mi mamá. Tu mami. Ella es la primera patrocinadora. ¿Pero tu papá también practica? Sí. ¿Sí? ¿Y el buen golfista? ¿Tú qué dices? Aquí entre nosotros. Ahí es un golfista. O sea, que de ahí fue que te quedó naciendo ahí el gusto por el golf. ¿Sí? ¿Qué le quieres decir a las niñas que te están viendo para que hagan deporte? Invítalos a que hagan deporte. Él está concentrado, él quiere seguir jugando. Gracias, Luciano. Concentración, entonces, con estos tiros, estos espacios de ejercicios que están haciendo los niños. Ya veíamos el segundo espacio, el segundo ejercicio que han desarrollado. Ustedes se han dado cuenta que para cada uno de los ejercicios tienen una implementación deportiva totalmente diferente que desarrolla habilidades, por supuesto, también diferentes. Profe Carlos, seguimos con la tercera estación. En la tercera estación los chicos están haciendo un tiro que si fuéramos en orden ascendente sería la continuidad del post. Acá buscamos que la bola se levante un mínimo, que llegue a este objetivo, en este caso, esta malla, y que llegue a un tiro rodado. Acá no buscamos gran altura, sino tan solo superar algunos metros que la bola ruede. Para este tiro ya utilizamos otra clase de palos. A ver, ¿vemos? Vamos aprendiendo el drive, el pod y el drive, el pod. En este caso tenemos un hierro 9. Este palo ya se encuentra con algunos grados, ya si observamos la diferencia, obviamente, del pod. Esto es lo que hace la diferencia entre un palo y el otro, los grados de apertura. Estos grados hacen que la bola ya se levante un poco. Obviamente acá ya cambiamos un poco la técnica, la posición de la bola y la cantidad de movimiento. También la idea es que los chicos pues vayan afianzando su posición, la cantidad de movimiento, dirección y vayan pues familiarizándose con el golpe. ¿Con el post, el golpe o digamos que el movimiento era mucho más tranquilo? Más tranquilo, es un movimiento totalmente pendular en el que solo utilizamos el movimiento de los hombros y los brazos. Para este golpe ya empezamos a trabajar un poco las manos, ya empezamos a ayudarnos un poco con el cuerpo, con el resto del cuerpo. A ver, vamos a ver quién nos va a hacer la demostración. Por acá, nuestros dos deportistas de la escuela de formación propia. Entonces, como observamos acá la bola se levanta un poco, pero la idea es que llegue rodando. Es un tiro en el que no buscamos gran altura, sino impulsar la bola y que llegue rodando. Este tiro lo llamamos tiro de chip. Este tiro se llama el chip. La bola llega rodando. La idea es que si no la metemos, por lo menos dejarla cerca del objetivo. La idea siempre es ir acercando. Allá muchachos ya la metieron. Excelente. Muy bien. Bueno, aquí entonces se sigue, digamos que el común denominador es que las habilidades importantes aquí es generar la precisión, ¿no? La precisión. Acá desarrollar las habilidades visomanuales, ir generando muy buena dirección, ir conociendo nuestra ubicación espacial. Importante pararnos y que todos nuestros segmentos corporales estén alineados todos hacia un mismo objetivo para que el golpe salga lo más direccionado posible. Muy bien. Saludamos a Sandra Milena Campos, que está con nosotros conectada a esta transmisión, a la coordinadora de escuelas de formación, Lina Parra, también que está con nosotros acompañando en este espacio aprendiendo del gol. Tanto ustedes como nosotros también de esta novedosa disciplina deportiva que ha abierto sus puertas en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía y que tenemos aquí en la vereda Samaria con este campo de práctica de este deporte. Nos vamos con la siguiente estación, profe. Bueno, esta es una estación en la que cambiamos de palo. Acá ya tenemos un palo. Buscamos el palo que tiene el mayor ángulo posible. Este es un palo que, bueno, en este caso es de 56 grados, se llama un SAN. También podemos utilizar un L que tiene 60 grados. Estos grados son la apertura de la cara. Entonces, con esa apertura de la cara va a hacer que la bola tenga un movimiento parabólico, más elevación. Entonces, como ustedes pueden observar, este objetivo ya es muy diferente al anterior. En el pasado necesitábamos rodar la bola. En este queremos que la bola tenga más altura para lograr que la bola entre en la parte de arriba. La idea es que entre a esa canasta, a la malla. Es un tiro complicado, pero pues la práctica debe ser más difícil que el juego real. Usted nos presenta, de pronto vemos los grines de atrás, vemos que los grines son elevados. Entonces, es muy común encontrar tiros en los que necesitamos realmente levantar la bola. Cuando los chicos se enfrentan al green, pero ya han hecho esta clase de tiros, ya llegar al green es bastante fácil. Ya la tienen más clara. Ya la tienen más clara. Acá la idea es que chicos aprendan a levantar la bola, aprendan acá, si pueden ver, ya hacemos un poco más de trabajo con todo el cuerpo. Acá ya todo el cuerpo está girando, nuestras piernas están girando, nuestras caderas, nuestros hombros. Ya es un conjunto de todo nuestro cuerpo trabajando en un mismo objetivo. Ya vemos cómo, digamos, en esta parte se integra exactamente un todo, cuerpo y también el elemento, la implementación deportiva. ¿Cómo llegan estos niños? Obviamente muchos de ellos llegaron a aprender, sin saber nada de lo que era la técnica del golf. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que desean estos primeros niños? Y hasta nosotros los adultos, porque muchos llegamos aquí a pegarle al palo y a veces le pegamos al cazo, hacemos de todo menos pegarle a la bola. Bueno, en un 90% de jugadores llegan a la escuela con cero conocimiento, o los conocimientos que traen es el golfito, lo que vemos en los centros comerciales, que de pronto, pues, es uno de los muchos tiros que realmente realizamos, es uno nada más. Entonces acá con lo que empezamos es con una fundamentación básica, con un desarrollo de habilidades. Estos chicos ya llevan, cuatro o cinco meses trabajando, entonces ya digamos que ese es un grupo que ya conocen, ya saben un poco del deporte. Tan pronto llegan acá, empezamos a hacer el juego con pelotas, con aros, que son desarrollo netamente de habilidades, porque necesitamos ajustar el cuerpo para que ya cuando peguemos, intentemos darle a la bola, ya sea un poco más sencillo. Igual con los adultos, los adultos a veces se sorprenden cuando llegan a las primeras clases y empiezan a jugar con un aro, con una pelotita. Pero mientras, pues como que se dan cuenta que esa es la forma de ir desarrollando una nueva habilidad y facilitar para que el cuerpo se acostumbre a hacer un movimiento que realmente no es un movimiento que lo hacemos cotidianamente, es un movimiento nuevo. Desde el agarre, el agarre es importantísimo. El agarre, la idea es que nuestras manos se entrelacen, que estén conectadas unas con otras, si vemos acá hay una, están haciendo una conexión acá en mis dedos, acá mi dedo queda en la palma de mi mano. La idea es que mis manos, si una mano se mueve, la otra también. Mis manos no pueden estar separadas porque al ser diestro, mi mano derecha podría llegar a ser más fuerza y eso nos podría afectar en la dirección o en el momento en cómo llega la cara del palma. Entonces, son cositas acá muy minuciosas, pero cada detalle hace la diferencia total. Entonces, eso es lo que llegan los alumnos en su etapa de iniciación, aprender a pararse. De pronto nosotros vemos que ya para estos chicos es como muy mecánico llegar y pararse frente a la bola, pero para esto un trabajo de acostumbrarse, de hacerlo muchas veces, de repetir. Y lo mismo, el agarre. El agarre nosotros no cogemos creo que nada más así. Entonces, al principio cuesta un poquitito. Obviamente le cuesta mucho más a los adultos. Pensaría uno que de pronto, pues, por el conocimiento, por el desarrollo de habilidades, los adultos se les facilitaría más. Pero no, estos chicos son muy hábiles, el desarrollo de habilidades se da más fácil. La flexibilidad la tienen en un 100%, entonces es muchísimo más fácil el trabajo con niños. No quiere decir que los adultos, posible, pero sí hay un poquito más de trabajo físico. Con ellos se incrementa el trabajo físico porque ya la mayoría están con una flexibilidad limitada. Ya quieren llegar a pegarle al palo y a la pelota más bien. Y claro que la ansiedad juega un papel súper importante porque acá cuando los primeros jugadores que llegan quieren de una vez lanzar a la bandera azul. Ese es el objetivo de ellos. Pero para llevarla a la bandera azul tienen que conocer primero todos esos tiros. Primero pegar algunas bolas. Primero acentuar un gesto técnico. Y después sí, empezamos a realizar tiros. ¿Cuánto hay de aquí a la bandera azul? Yo sé que de pronto en la cámara no se ve mucho. Pero a lo lejos, después del segundo, está el tercero. ¿Cuánto tiene de aquí hasta donde está ese tiro? Que es como la meta de muchos. Bueno, en el golf, la medida que nosotros manejamos son las yardas. Una yarda es un poco menos que un metro, son 93 centímetros. De acá a la bandera roja, el primer octáculo, hay 50 yardas. Desde acá al sitio donde estamos parados. A la bandera naranja tenemos 100 yardas. Y a la bandera azul tenemos 150 yardas. Entonces, como les decía en la primera estación de juego largo, la idea es que los chicos aprendan y conozcan sus habilidades. Y cada uno sepa con qué palo necesita para llegar a cada uno de los objetivos. Entonces, eso es lo que aprenden acá. Eso es lo que trabajamos. Obviamente, el juego que están haciendo estos chicos acá hoy es de desarrollo de habilidades, juego corto. Esto se vive en juego largo, juego corto, juego medio. Hoy estamos haciendo un juego, todos los trabajos de juego corto, a excepción de la primera estación que estamos trabajando con el drive. Entonces, posteriormente a esto vamos a tratar de pegar unos tiros ya en consecución de llegar a los grines de mayor distancia. ¿Con el drive, digamos que se utiliza más para el tema de juego largo? Para juego largo, sí. El drive se utiliza para los tiros más largos, para desarrollar la mayor distancia posible. La mayor distancia posible. Y ya con los hierros, los hierros también tienen una numeración. Cada hierro tiene un grado diferente de apertura y hace que la bola vaya más lejos o más corta, según la necesidad de el tiro. Bueno, pues vamos aprendiendo muchísimas cosas de nuestra escuela de formación de golf. Hay una pregunta y decían, bueno, esto es un campo de golf, una cancha, una jaula, una... ¿Qué? Técnicamente, este espacio que tenemos nosotros aquí, ¿cómo lo denominan? Bueno, nosotros acá tenemos un campo de práctica, no un campo de golf como tal, sino tenemos un campo de práctica en que podemos realizar cada uno de los tiros que se nos presentan en el campo. Tenemos, pues acá tenemos para hacer la práctica de cada uno de los golpes. Tenemos, pues, todos estos accesorios que vamos, digamos que de una u otra forma, improvisando con las mallas. Nos ayudamos para que cuando ya los chicos puedan ir a un campo real, tengan la vivencia y, pues, conozcan cada uno de los golpes. Pero no es un campo de golf, es un campo de práctica. Es un campo en el que por eso lo entrenamos cada uno de los tiros. Muy bien, técnicamente así conocemos este espacio deportivo que tenemos aquí en el sector de Samaria. Recuerden, recuerden que las inscripciones están abiertas para esta escuela de formación en el municipio. Ustedes lo que deben hacer es ingresar a la página web del IEMRE de Chía. Allí hay un espacio que tiene el formulario de inscripción a la escuela. Dirigencia en este formulario, luego de que la diligencia con todos los documentos que solicitan, pues, allí ya pueden acercarse al IEMRE y oficializar su inscripción y hacer parte de nuestra escuela de formación, que, pues, está ya aquí abierta y que ha dado el espacio para que hoy estemos acompañándonos. Profelina Parra, que está con nosotros aquí, lista para hacer la práctica de golf, para aprender de este nuevo deporte. Pues, hablemos del golf. Se abrió con una expectativa en medio de la pandemia y hoy esa expectativa se está superando porque los niños siguen practicando golf y hay mucha gente que está presentando por esta escuela. Sí, bueno, digamos, aclaremos, Angélica, para todos los que nos están acompañando. Pero, pues, no se abrió en medio de la pandemia, sino que preciso se abrió y comenzó todo el tema del aislamiento y demás. Entonces, el profesor asumió muy responsablemente esta situación que era nueva para todos, logrando tener un grupo de personas interesadas, pero definitivamente no se compara con la presencialidad. Ya con la presencialidad hemos logrado la atención de bastantes personas, tanto de personas que conocen como de no conocedores. Entonces, acá el espacio está abierto para todos, es importante que sepan que el profesor Carlos Mora ha estado muy dispuesto con todos los implementos, con todos los materiales, con todo lo que se necesita. El instituto también próximamente hará unas nuevas adquisiciones para que esta escuela siga creciendo y tengamos cada vez más niños, jóvenes y adultos, porque es una práctica para todos. Además, que es una meta que está, digamos, entre el plan de desarrollo, y el doctor lo segura que hizo que las escuelas del MRED se siguieran ampliando y por eso se ha innovado tanto. Sí, seguimos creciendo con más escuelas. Al día de hoy tenemos para la comunidad 29 escuelas de formación deportiva. En las nuevas escuelas tenemos Ultimate, Golf, Patinaje de Carreras y Tiro con Arco, que es la más reciente que nos acompaña. Esperamos también la incursión de las nuevas tendencias deportivas con distintos días en abril, entonces vamos cumpliendo con esas metas del plan del desarrollo de una chía educada, cultural y segura. Y bueno, queremos seguirlos teniendo ustedes con nosotros, porque obviamente la comunidad la que hace que estas escuelas permanezcan, crezcan y podamos seguir proyectando y un día de estos podamos tener grandes representantes del golf, pero también personas que practiquen para su distracción, para salud, para recreación, el campo para todos los residentes. Bueno, inscripciones abiertas, mencionábamos, ¿hay cupos aún? Sí, todavía pueden ingresar a la página del instituto, www.mredechia, lo entran a Google y les va a salir directo. El link de inscripciones está allí, ustedes ingresan y van a encontrar un consentimiento informado que descargan, lo deligencen, es muy fácil en realidad. Recuerden que nuestros servicios, ninguna de nuestras escuelas de formación tiene costo, es totalmente gratuito, pero eso no significa que no sea de alta calidad, porque tenemos excelentes profesionales al servicio de la comunidad, nos pueden encontrar en diferentes escenarios, tanto en el centro como en las veredas, con todas nuestras escuelas de formación, si tienen algún inquietud pueden acercarse a nuestras oficinas donde les estaremos dando la mayor información que requieran. Preguntas que hacen nuestros seguidores, que están las que obviamente para nuestros niños, que es el público, digamos, primordial, pero los adultos también pueden venir a practicar golf? Sí, sí, los adultos pueden practicar, de pronto no tenemos la oferta para las 29 escuelas, pero golf, tiro con arco, ultimate, estas últimas escuelas se abrieron también para los adultos, porque creemos y estamos convencidos que una familia que practica deporte, pues se va a apoyar de la mejor manera, entonces si los papás, los hermanos, los primos practican algún deporte, pues va a ser más fácil que apoyen a los chiquitos. Muy bien, tengan entonces en cuenta toda esta información, profesor Lina, muchísimas gracias, aquí estamos atentos porque también va a ser algo de práctica de golf, aprendemos, ¿no? Porque aquí el tema es, ya le sumamos mucha técnica, conocimiento también porque es que son una cantidad, dice el profesor, una cantidad de palos, 14 palos, que hay que conocerles el nombre, que hay que conocerles también el efecto que tienen y para qué sirven, y eso ya le ponen un poco más de conocimiento al tema deportivo. Sí, los invitamos a que estén pendientes de nuestros en vivos, porque también buscan eso, acercar el deporte que ustedes puedan ver, cómo es una clase regular de nuestras escuelas, y se las muestran a sus hijos para que ellos puedan decidir esa escuela que más les gusta, y sobre todo que aprendemos mucho, ¿no? Aprendemos, cada día podemos aprender y el deporte se aprende bastante. Así es, Trujelina, pues aquí con nuestros pequeños que están entonces haciendo su práctica, vamos a saludar a estos chicos que están en este momento acá practicando. Por acá vienen nuestros pequeños, y por acá vamos a saludarlos y nos van a contar un poco de su experiencia en la escuela del golf. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Oteña. Bueno, Alejandro, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿La pasa aquí en disco? ¿Qué mensaje tiene aquí para los niños de aquí? Pues aquí se pasa muy bien, se aprende nuevas cosas, productivas, apoyamientos de palos, allá estamos empezando a usar las maderas, o los gris, ya estamos usando estos palos para los viajes, y entonces puede ser muy divertido, para que si quieren se estiman al justo. ¿Cuál es el palo que más te gusta? ¿Cuál es el palo que más te gusta? Pues todavía aún no tengo favorito, aún les estoy viendo todos, a ver cuál me gusta más. ¿Qué tal esa puntería? Pues más o menos, a veces no le punto bien y se me va, o no le pego muy fuerte y no llego. Pero bueno, ahí estás en la práctica. Sí, ahí estoy. ¿A quién le gusta en la casita el golf? ¿Por qué llegaste a la escuela del golf? Porque en principios de año, estábamos buscando puntos que yo pudiera hacer. Entonces buscamos, y mi mamá encontró el golf, y entonces me crié. Y después pusieron para que los adultos, y mi papá se escribió. Ah, papá también está. Bueno, ¿y saludito para el papá? Sí, el saludo que está por allá. ¿También está practicando? No, está en su carretera, porque está practicada de los niños. ¿Y cómo se llama el papá? Fernando Cañas. Don Fernando Cañas, gracias por también hacer parte de la familia Lía Merede, con hijo a bordo, practicando golf. ¿Pero quién es mejor? ¿Papá o hijo? Pues ahí entran los golf. Ahí, ¿pero tú le ganas ahí? Sí, a veces. A veces, eso está bien. Bueno, sigamos practicando. ¿Y quién, la mamita? También. Ah, ¿también practica golf? ¿Y cómo se llama la mami? Ángela Patricia. Ángela Patricia, bueno, familia de golfistas, entonces, en nuestra escuela de formación del municipio. Y por acá, este hombre gigantesco, por aquí, hace un poquito para acá, con unos ojos espectaculares. De una vez le puedan hacer ahí el zoom, pero ahí ya solamente con los ojos y las pestañas es un hombre divino. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el golf. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué lo practicas? ¿Quién más en casita practica? A mí me gusta porque te enseña muchas cosas como disciplina, puntería y cosas así. ¿Y quién en la casita practica golf? ¿Solamente tú? Yo y mi hermano. ¿Y cómo se llama el hermanito? Yo y mi hermano de abuela. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué llegaste aquí a la escuela de golf del instituto? Cuéntanos un poquito sobre eso. Es que no salíamos de nuestra casa por el tema del COVID, entonces nuestro papá dijo, quería que saliéramos y nos inscribió el curso. Y desde ahí, feliz. ¿Por qué te gusta el golf? ¿Y de los niños convencen a que practiquen golf? Porque tiene muchos tipos de palos como el drive, el fan, el pod, el hierro 9, el hierro 8. ¿Y este qué hierro es? Este es... A ver, enséñanos. Hierro 6. ¿Y este como para qué sirve? Cuéntanos ahí un poquito. Es como para tiros cortes. Muy bien, pues gracias. Mira todo lo que aprendemos de este gran campeón. Sigue practicando. Invita a alguien. Así que pues bueno, ahí están nuestros niños que están aprendiendo del golf, nuevas prácticas, nuevos deportes y por supuesto aprovechando su tiempo libre en todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas y las niñas. Precisamente que siguen aquí haciendo también su práctica. Vamos a saludarlas también a ellas porque así como están los niños que también están desarrollando sus habilidades. Nuestros niños también pues las vemos allí practicando y lo hacen muy bien. Estas pequeñas que hoy nos acompañan por aquí, muy cerca a nosotros. ¿Cuál es su nombre? Amelia. Amelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Amelia, cuéntanos de la práctica del golf. ¿Por qué lo practicas? ¿Qué te gustó de él? Siempre me atraveso en Chile. ¿Y cómo llegaste a la escuela? ¿Cómo te decía? Yo antes, yo practicaba golf en otra escuela. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? O sea que desde qué edad practicando el golf. Desde los cinco añitos practicando el golf. Y aquí tenemos una gran promesa del golf. ¿Cuál es el palo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta el golf? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues, sigues practicando y nos agrada muchísimo tenerte aquí en la familia del golf del Día de Merede. Gracias. ¿Y qué invito a los niños? ¿Y quieres invitar a las niñas? ¿Más niñas? ¿Cuántas niñas practican contigo golf? Cuatro. Tres niñas. O sea, contigo son cuatro niños practicando golf. ¿Invita a las niñas de Chía para que practiquen el golf? Más duro, mi amor. Dale, suena. Sí, diles allí. A todas las niñas que nos están viendo, diles. Las invitamos a que practiquen el golf o cualquier otro deporte. Las invitamos a que practiquen el golf o cualquier otro deporte. Vale, muchas gracias. Allí sigue la práctica. Entonces, nuestras niñas de golf, muy juiciosas, muy aplicadas ellas, haciendo pues ya su trabajo, el trabajo que el profesor Carlos ha direccionado para ellas en esta práctica que se desarrolla. Y pues, bueno, vamos a despedir del profesor Carlos porque él sigue aquí el fin de la práctica con las niñas en esta mañana, en esta tarde por allí. Gracias a el profe, por allí está Jairo Reyes también. Vamos a estar en algún momento con él en la Escuela de Tenis de Campo. Patricia González, a Carlos Andrés Lorenzano también. Si quieren practicar golf, recuerden que ustedes también se pueden inscribir, adultos, a estas prácticas. Profe Carlos, nos ha dado mucho el día acompañarlo a conocer del golf un poquito más porque sabemos que es un deporte de muchísima disciplina, de precisión y, por supuesto, de mucho conocimiento. Y pues, estaremos visitándolo nuevamente en nuestra comunidad. Nos quedan cordialmente invitados. Acá tenemos las puertas abiertas para toda la comunidad. Acá estamos trabajando con el grupo de 7 a 12 años, pero tenemos un grupo también de 12 a 17 años que trabaja los días martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Tenemos también un grupo en la mañana. Ese horario es abierto, niños de 7 a 17 años, lunes y jueves de 8 a 10 de la mañana. Y para los adultos tenemos los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Porque los papitos, tenemos un gran grupo de papitos, de los niños de las escuelas, ha ido creciendo. Entonces, quedan cordialmente invitados a que vengan a realizar sus prácticas. Bueno, así que invitadísimos. Así que aquí está abierto el espacio con toda la actitud, con todo el entusiasmo de venir a practicar golf. Que Profe Carlos, aquí les enseñe. Acá los esperamos. Acá no tienen que, solo que traer ganas, no tienen que traer nada más. Nada más, acá tenemos todos los implementos, tenemos las instalaciones. O sea, yo no tengo palos. No tienes, acá se le presta. Acá se le presta. Y pues la idea es que el grupo vaya creciendo, que en el municipio no se vea este deporte como aislado. Ya lo tenemos en el municipio, entonces debemos aprovecharlo. Bueno, también pues la invitación es a que sigan este fabuloso deporte. Hoy empieza la participación de Juan Sebastián Muñoz en los Olímpicos. Bueno, ¿cómo nos irá? Entonces, pues tenemos una gran expectativa con Juan Sebastián. Excelente jugador, excelente persona. Entonces, toda la energía positiva para Juan Sebastián. Y pues la otra semana iniciará María José Uribe, que también pues tenemos... ¿Quién va a preguntar de las damas? Claro, tenemos la gran participación también de las damas. Entonces, este es un deporte olímpico, este es un deporte que ya se está jugando en todo el mundo. Entonces, si lo tenemos en el municipio, pues aprovechémoslo y practiquémoslo. Conozcamos un poquito más de este deporte. Acá bienvenidos. Entonces, las puertas totalmente abiertas. Claro que sí. El campo totalmente abierto, un espacio al aire libre, espectacular que tenemos en la ciudad de la Luna. Y como dice el profesor Carlos Gómez, Carlos Mora, un espacio para todos. Es un deporte para todos. Aquí no hay diferenciaciones ni nada, es decir, aquí para todos es el deporte. Acá para todos, sí, señora. Acá para todos, tenemos en todas las edades. De pronto tenemos también uno de los papitos. También quiere comentarnos un poquitito de... Que practica, ¿no? Es un papito que los papitos, pues con gran curiosidad, a veces vienen a traer los niños y pues se han ido animando poco a poco. No ha sido fácil, pero se han ido animando poco a poco. Entonces, por lo menos el papito que viene acá, es un papito que nos está ayudando, está vinculado a la escuela los días sábados. También con gran curiosidad, trayendo a su hijo. Se animó algún día a pegarle una bolita y pues se fue emocionando. Entonces, creo que les cuente también un poquito cómo ha sido su proceso. ¿Cómo se llama el papito? Es don Fernando, don Fernando Cañas. Ah, don Fernando Cañas, que por aquí su hijo está compitiendo, está entrenando. Y la mamita también hace práctica de golf. Eh, también, también, la mamita también hace práctica, entonces. Don Fernando, ¿qué tal? Bienvenidísimo. Buenas tardes, ¿qué tal? Práctica de golf entonces en familia, porque nos decía su hijo que es, usted y su esposa practican el golf. Sí, señora. Pues estamos aquí aprendiendo. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? No, pues digamos que ya sabemos cómo coger el palo, que no sabíamos. Algunos términos, golcinos, golpes, hemos aprendido a hacer golpes y ya empezamos los sábados a hacer unas prácticas como el golf. Creo que esto es importante, don Fernando, porque finalmente en el momento en que su hijo llegue a competir, usted también va a sentir y se va, digamos que de alguna manera, a identificar con este tipo de situaciones que su hijo pasa, ¿no? Sí, claro. Igual, digamos que lo hacemos también por estimularlo a él. Entonces, aparte de su entrenamiento en tres semanas, los sábados él viene y nos acompaña. O sea, charlas en casa son netamente de golf. No, no, no solo de golf, pero sí, tenemos que ir y ahí desde nos sentamos a ir en nuestro programa de golf. Todavía, digamos que no manejamos bien el tema, pero no tenemos que estar. Y ahí no hay otro, porque allá a usted le gustó y ahí está entonces con toda la energía puesta. Sí, digamos que a mí siempre me ha llamado la atención, porque no había tenido la oportunidad de estar en la desigualdad. Y aquí quiere decir que no me tenía, pues, me llamó la atención, Alejandro también me llamó la atención a parte de su deporte. Me disfruta el volvaje, el ciclismo, también me gusta el patinete. Entonces, digamos que, como todos los niveles de estudios, me llaman a la atención. Bueno, pues, don Fernando, nos alegra muchísimo, primero, que ustedes hayan, digamos que, enrutado a su hijo hacia la actividad física y deporte, porque eso también es un beneficio para él física y mentalmente. Y segundo, que sean ustedes quienes también lo apoyen, lo patrocinen, sean sus amigos y, digamos que, sus confidentes y esos amigos en este deporte. Eso es bien importante, nos alegra muchísimo que haga parte de la familia El Bosque de Llegué Meredes. Muchas gracias. Bueno, pues, con este testimonio, por supuesto, los dejamos a ustedes hoy desde la Escuela de Formación de Golf del municipio de Chía, en la vereda Samaria, en este campo de práctica, nuestros niños de la Escuela de Formación, disfrutando de sus prácticas, recuerden...